Hola, soy Miguel de Honda del Cajón y si estás buscando por una razón para venir a comprar con nosotros, aquí tienes tres. Honda del Cajón te ofrece dos años o 24 mil millas de mantenimiento gratis en la compra o arrendamiento de un carro nuevo. Ningún otro dealership hace eso. Segunda, somos un negocio familiar y te tratamos como familia. Hemos estado aquí por 46 años y no nos vamos a ir a ninguna parte. Vengan a visitar a Honda del Cajón. Honda del Cajón